Aquí en Economía para Todos vamos a conversar con María Julia Aivar, ella es presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cómo estás María Julia? Bienvenida. ¿Qué tal María? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar a continuación del gas, de esto que es fundamental cuando uno empieza a hacer el presupuesto en casa, el presupuesto familiar y el presupuesto mensual. Pollo y gas son dos factores que a uno, si es que suben o bajan, pueden beneficiar o perjudicar en los costos en la familia. Quiero entender ya antes de meternos de lleno lo importante que es la inversión privada en el sector de hidrocarburos, cómo funciona el mercado del gas, cómo es que llega, cómo se procesa y cómo es que llega a las viviendas a nivel nacional. Sí Valeria, tú acabas de decir un tema bien importante, la inversión privada. El sector hidrocarburos es un sector que requiere de mucha inversión de riesgo, inversión en la cual hay empresas privadas que están dispuestas a hacerlo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque el Perú tiene hidrocarburos, tiene reservas naturales que nos pueden servir para el bienestar de la población, pero hay que encontrarla y luego de encontrarla hay que sacarla y hacerla comercial. Por eso es que nos preocupa tanto hoy este mensaje respecto de la participación del sector privado y de las inversiones en nuestro sector. Para poder encontrar y sacar este gas existe la entidad Perú Petro, que es la que promueve las inversiones y atrae a todas estas empresas para que participes en estos procesos. A la fecha hay varios lotes petroleros que ya están en el noroeste por vencer sus plazos de vigencia. Y lo ideal sería que se abra un poco el abanico para que los inversores digan, ok, esta es una muy buena oportunidad para invertir, fortalecer, porque el Estado no ha dado señales de que lo puede hacer bien. Exactamente. Y este no es un tema nuevo. Me parece que desde el 2021 el sector ya viene preocupado por eso, porque el no tener certeza respecto a cómo se van a continuar los trabajos hace que la productividad de los lotes disminuya. Entonces, desde ya hace dos o tres años venimos preguntándole al Estado cómo se va a hacer para continuar la vigencia de esos contratos. No hemos recibido mensajes claros, no han existido respuestas claras y recientemente, y creo que son anuncios que se han dado, se está mencionando que estos lotes van a ir directamente a la empresa estatal. Sin licitación. Sin una licitación. Más allá de que efectivamente hasta donde nosotros entendemos, y lo dicen las normas, la participación de la empresa estatal tiene un marco legal específico. Un marco legal que señala que la empresa estatal debe participar de manera conjunta como socio de una empresa calificada por Perú Petro. Es por eso que nos llama mucho la atención que en los mensajes se mencione que se van a asignar estos lotes directamente a la empresa estatal. Hemos pedido y estamos bastante preocupados por entender cómo es que esta situación se puede dar teniendo un marco legal que regula un sistema distinto. Pero claro, igual, muy aparte de eso también, María Julia, es el mensaje que le das al sector privado de que un sector tan importante y tan competitivo como el de hidrocarburos, igual el de la minería, ustedes no pueden y le cierran prácticamente las puertas en la cara. Acabas de decir un tema súper importante. Más allá del tema legal y la forma en la cual la empresa estatal puede participar o debe participar en este proceso, qué es lo más importante para el país, qué es lo más importante para el ciudadano de a pie, que nuestros recursos sean valorizados de la mejor manera y que eso genere ingresos y riqueza para el país. Si tienes dos interesados en un blote petrolero, qué es lo más conveniente, los pones a competir. Claro, como en cualquier mercado. Exactamente. Y vas a obtener lo mejor, el mejor resultado. Y creo que hace dos semanas hemos tenido un proceso de licitación llevado a cabo por Perú Petro por dos lotes. La línea base que puso Perú Petro ha sido superada en exceso por las ofertas efectuadas. ¿Y eso por qué es? Por la competencia. Y es lo que estamos pidiendo. El gremio lo único que pide es que se mantenga, se cumpla con los principios constitucionales de la libre competencia y el trato igualitario. Totalmente. Ahora, María Julia, además de este tema, que es de mucha preocupación, porque creo que ahí debería tallar también el Ministerio de Energía y Minas, el Ejecutivo como tal, porque, claro, hay como una, no sé si llamar incoherencia en el discurso del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidenta, diciendo, estamos abiertos a la inversión, estamos abiertos para que puedan meter plata, queremos dar seguridad, queremos darle certidumbre y demás a las empresas, al sector privado, porque además genera empleo formal, que es lo que justamente no tenemos con las acciones. Pero antes de ir a este tema, muchos se preguntarán, ok, pero el gas, Valeria, va a verse impactado por el fenómeno del niño, el fenómeno del niño que ya ayer en una presentación el Premier Otaro le decía, esto no es cosa de juego, porque lo que se viene probablemente pueda paralizar el país. ¿Va a haber una afectación, va a haber un impacto del fenómeno del niño en la distribución de gas en nuestro país? A ver, efectivamente, el mercado de gas natural es un mercado bastante regulado. Tiene una serie de normas que establece cómo entramos los actores, cómo participamos en este mercado. Y estamos hablando de la existencia de contratos y reglas determinadas para que todos los actores puedan competir de manera transparente. Efectivamente, situaciones como la del niño pueden afectar la generación eléctrica, que es otro mercado que también está regulado. Entonces, lo que se tiene que hacer es, dentro de ese marco regulado, buscar las soluciones para que lo que ocurra no afecte al usuario final. Hasta donde yo entiendo el tema del niño no debería afectar al usuario final. Sin embargo, hemos visto que hay una norma que se estaría proponiendo que esta norma sí podría afectar al consumo de gas natural de muchos usuarios, específicamente a los del norte y el sur que reciben gas natural a través de camiones. Entonces, este proyecto de norma sí los podría afectar. ¿A qué proyecto te refieres? Hay un proyecto de norma que está buscando cambiar las reglas de juego de cómo se administra el negocio o el acceso del gas natural al sistema. Entonces, esa norma sí podría afectar a un consumidor en el norte porque no podría tener acceso al gas natural que ya está recibiendo a precios muy competitivos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se cambian o alteran las normas que están fijadas porque al final puede tener un impacto en el consumidor final. Ahora, realizando el tema que estábamos justamente analizando de PetroPerú y la participación o la licitación, la asignación de lotes petroleros sin licitación alguna, ¿hay una clara afectación ahí a la libre competencia? A ver. ¿Podemos ya usar esos términos? Mira, nosotros efectivamente lo que decimos es, si la empresa estatal cumple con las normas que se establecen para su participación, el gremio no tiene ningún inconveniente en que la empresa estatal participe. Porque la libre competencia es para todos, no tenemos ningún inconveniente. Claro que es importante que la empresa estatal, al momento de participar, hay dos elementos bien importantes que debe tener en cuenta. Un buen gobierno corporativo, que es algo que está pendiente. Sí, claro. Y el segundo, una eficiente gestión financiera. Que también ahí hemos estado en rojo a tal punto que el año pasado se ha tenido que dar salvavidas capital para no quedarse ahogados. Entonces, cumplidos esos principios, bienvenido que participe y que gane el mejor postor. El mejor postor que genere los mejores ingresos para el Estado y para la población. Hay un tema bien importante. Se habla mucho de que la participación de la empresa estatal va a generar que se pueda comercializar el petróleo que sale de los lotes del norte a un precio de costo más competitivo. Eso, por ejemplo, genera diferencias y un trato no igualitario con los otros actores del mercado que sí tienen que hacerlo con precios internacionales. Diendo en cuenta que la Constitución y la ley orgánica habla del mercado, de un libre mercado con precios de oferta y demanda. Ahora, María Julia, ustedes han dicho, ok, esto está muy raro. Eso no, digamos, promueve, no incentiva la inversión privada en un sector, nuevamente, competitivo como el sector hidrocarburos. ¿Con quién se tiene que hablar? O sea, ¿con quién deberían tender puentes para, ok, revisemos esto? Si hay algo que corregir, lo corregimos, porque las señales que se dan hacia afuera, ya a pocos días de un mensaje 28 de julio, que no sé qué va a tener en términos económicos, que probablemente tenga ahí algunos anuncios, sea, digamos, bastante claro y pueda llegar a acuerdos, ¿no? Mira, nosotros, la verdad, confiamos en que tanto el Ministerio como Perú Petro van a seguir evaluando este tema, van a hacer una correcta interpretación del marco legal y también van a proponer lo más conveniente para el país en este proceso. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando, vamos a seguir exponiendo todo lo que tenemos a disposición para que eso ocurra. Y de no ser así, ¿nuestros lotes petroleros a nivel nacional están corriendo un riesgo? Yo creo que lo que estamos poniendo en riesgo, más allá de los lotes, es lo que queremos para el país respecto a la promoción de la inversión privada, que hoy es esencial para la economía. Si el mensaje va a ser contradictorio a eso, entonces, ¿qué va a ser de la economía del país? Yo creo que acá un rol importante lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que es director de Perú Petro y que yo confío que van a hacer la correcta evaluación respecto de este tema. Que todavía, digamos, no se pronuncia y es bastante... Es importantísima su participación y su opinión en este tema. Espero que se pronuncie el Ministerio de Economía y Finanzas y diga, ok, esto es lo que está pasando y vamos a hacer, a partir de ahora en adelante, este es nuestro plan. No solo espero que se pronuncie, el Ministerio tiene que emitir una opinión que sustente cualquier acción que decida hacer Perú Petro respecto de este tema. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias María Julia Ayber, Presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estuvo con...